Hola a todos gente, soy Jusor aquí, bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo capítulo de generación 0 venga gente, seguimos eliminando jefazos y tiene que haber algo por aquí, ah mira aquí están y le di, buenas, que vengan para acá no sé si me pueden disparate, no se mueven vamos a agacharme un poco para ver si tengo más precisión si no se mueve me lo voy a poner a huevo pero cuánto aguanta, no? darle le estoy dando no puedo, no puedo llegar mira, me acabo de cargar al jefe maravilloso maravilloso, voy a intentar coger mi premio está jodido porque hay enemigos me cago en la madre que me parió, me acabo de equivocarte vamos a ir por arriba vale, por aquí hay enemigos vale, maté al jefe vale, uno menos Vale, uno menos Oh, sí, que me caigo ¿Pero dónde tengo que ir por arriba? Podré, podré, podré No llego, dime que llega, venga, un piquito más, un piquito más... No llego, no te pases Milagros a Lourdes Vengamos al jefe, que es el que más me interesa Otro V90 experimental, PGV90 experimental Bueno, ya que estoy aquí, vamos a seguir pillando cosas Todos los que tenía con él, uh, una pistola Todos los que tenía con él, ¿no? ¿Cojonudo? Vamos a hallarnos, mi amigo No le hicieron mucho Vale, esta zona está Vamos a seguir con... Uh, este está cerca A ver, aquí no puedo hacer nada Vale, vamos aquí Voy a seguir este Voy aquí a... 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 a desmontarse A desmontar lo que me sobra A ver, tenemos que ir por... por ahí Por aquí hay enemigos, hay que tener cuidado, ¿no? No debe... es que yo no sé por qué se acercan tanto a estas zonas, ¿eh? No tiene sentido No tiene sentido A ver, eh... este lo desmonto, porque ya tengo uno Esta tengo una dorada, ¿no? Ahora lo compro, creo que sí esta tengo una dorada De todas maneras, para asegurarnos Porque es una arma buena Y no quiero cagarla Si algún día juego otra vez Y quiero tener todas estas armas en el menú Vamos a dejar material aquí A ver la pistola, a ver... pistola, pistola... La tengo Pistola de 9, la tengo Vamos a desmontarla Vale, perfecto A ver dónde está el jefazo Aquí Vamos a ver si me lo... si lo puedo localizar Porque... Me estaban machacando, no sé quién Ah, mira, ¿qué hago aquí? No me jodas, ¿qué hago aquí? No me jodas, aquí No me jodas, no me jodas No, no me jodas El enemigo va a estar por aquí cerca No, por aquí cerca Por acá No... Para aquí cerca Acá va a estar te joder vale, al oro unidad mecánica esta unidad es jodida voy a ir a mi casa artes del arma por 10 lo que te diga, compañero no sé por qué me la dieron pero lo que te diga aquí está por qué hace eso qué cojones tiene eso de armamento muchacho qué armamento del demonio tiene eso ese era el que me estaba atacando desde el otro lado era este vale voy a tener que usar el fusil de por qué por qué tiene ese campo magnético alrededor tiene un campo de fuerza alrededor le estaría haciendo daño de verdad vale dispara o no dispara me cargué los cañones no creo porque hace eso se regenera o no creo la madre que lo parió como la escuela a todas me arriesgué demasiado le hice bastante daño ¿dónde está? ¿desapareció? no ¿qué armamento tiene? ¿qué armamento tiene? ¿tiene misiles? ¿granadas? vale 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 mira no me joda que se buggeó no vale 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 que potencia de fuego tiene vale 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 A ver si me cargo los que están vamos a ver, se me deja ostia 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 bueno se acaba de comer una vale me acaba de hacer bastante daño pero bueno que es esa mierda que hace espero estar haciéndole daño y no ser el payaso esperate no le hace nada a los misiles creo que no le está echando la torreta si, si lo estoy haciendo daño si, está empezando a caer me lo cargué o no? no, todavía no la madre que lo parió vale está hecho polvo ya pero va a aguantar el cajón donde coño va? joder, lo que aguanta lo tiene que dar de todo el bicho ese no me joda me lo acabo de cargar, si señor me acabo de cargar a una bestia me acabo de cargar a ver si me cargo los robots que están pequeños por los lados voy a ir a buscar voy a buscar mi premio vamos a buscar mi premio yo creo que los robots que están aquí no se han enterado de mi presencia yo cojo todo lo que me dé salgo por patas porque al fin y al cabo mi objetivo es acabar con los jefes nada más el automado de normira vamos a ver dame algo bueno bueno tío, ya que fuiste la hostia vaya mierda que da vaya mierda que da ni la pena ni la pena de dármelo cargado vale, tengo otro jefe aquí vale, ¿y cómo voy a este jefe? a ver que es este vale, el jefe por aquí no está vamos a alejarnos de esta zona porque porque eso que es ah, uno de los drones que me cargué tiene que haber enemigos cerca porque se mueve está como que están tropezando con él vamos a ver si están alejando este me lo cargué yo antes vale si no es masacre que tengo hecha vale, el tío está lejos todavía parece que está cerca pero está súper lejos yo me cargué otro por allá me cargué otro por allá y no he cogido el premio me dan mascotas estos cadáveres que yo no me cargué otro por aquí es de esta casa curaría que sí pero bueno, lo dejamos no pasa nada vale, tractores ardiendo vamos a ver No, no, no. No, no, no. Vamos a ver, aquí hay un follón de cojones, pero... Es un búnker. Vale, aquí está el jefazo, eh. Aquí cerca. Pero a ver si yo me puedo meter en algún sitio. Esto está cerrado, tío. Madre que me parió. No puedo entrar aquí. Oh, sí, sí. Vale. Pude entrar. Vale, vale. Pude entrar. Ok. Creo que me los cargué casi todos los que estaban aquí. Y para mí se me hice mucho daño ya. ¿Qué hay por aquí? La bestia de no mira. Vale. Esto no se puede cerrar, ¿verdad? Para estar tranquilo por este lado, ¿verdad? Vale. No se puede cerrar. ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está el enemigo? ¡Ah, mira que se rodó para acá! Tampoco tenía muchas cosas. Vale, ¿dónde está? ¿Se me metió un tío aquí dentro? ¿Tú qué estás aquí dentro, compadre? ¿Qué coño hacía este tío aquí dentro? ¿Cómo entró? Yo no entiendo estas cosas, tío. Vale, todo esto está limpio. Todo esto está limpio de enemigos. Todo esto por aquí. Entonces tengo que ir a por este de aquí. Pero voy a ver si aquí hay algo. No lo puedo. Voy a buscar un sitio que tenga... Voy a descargar un poco... ¡Madre mía! Ahora la ametralladora para cargarse drones... Es una pasada. A ver... ¡Ay! ¡Ay! ¡Es un montón! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡A momentáut! Vale, esto lo recojo Bueno ¿Cómo vamos de munición? Necesito munición para La ametralladora Pero bueno, todavía hay bastante Hay mil y pico balas ¿Puedo fabricar? Bueno, aquí puedo fabricar torreta Vale, podemos fabricar torreta Vale A ver, enemigo ¿Qué unidad es esta? Unidad mecánica Hostias Más chungo todavía ¿Y este qué? Ah, que son dos iguales Vale Vamos a por este entonces Por lo menos A ver lo que le podemos hacer Vale, ¿por dónde salgo de aquí? Vale Vale, esta no la salida No la salida No la salida No la salida A ver Estáis cerca, ¿no? Este sitio no suena Este sitio no suena La madre La madre que los parió Que odio estos cabrones Los odio, sí Pero por lo menos No la salida Main sea Vale Vale ¿Al principale? ¿中半 ¿Quién situación?" No la salida ¿Cómo Lo Lo ¿Y el jefe? ¿Dónde está? ¿Está muy lejos? Bueno, todavía queda, sí. ¡Eh, eh, eh! No me jodas, cae... Esto suena algo grande. Esto suena algo muy grande. No lo veo. Vale, creo que es eso por ahí. Vale, es un... Bueno, lo dejamos atrás. No me interesa, a ver. No me interesa buscar al jefe. Por cierto, no hay casas cerca de él. ¡Mira que hay un refugio cerca, coño! No va a venir bien. Bueno, no me jodas que hay un dron. A ver, lo primero... Cerramos esta rampa. Vale, no sé lo que es eso. Ah, son jefes, vale. Uff, jefes no. Un blindado ahí peleando contra pequeñines. Vamos a dejarlo para que acabe con todos los que pueda. ¿Y eso qué es? ¿Ese es el boss? No. Coño, el boss me pone que está por aquí ahora. ¿Qué pasó? Eh... Lo que tú digas, ¿dónde está, colega? Vale. Vale, aquí lo tengo jodido. ¿Qué cojones? ¿Qué coño? ¿No para? ¿Dispará? Vámonos para aquí, para el repugio. Vale. Vale. El chico solo que dispara. Vieron toda la cantidad de minas que pone. En nada, en un momento. Vale, viene para acá, ¿no? hay que tener cuidado porque esta pone minas pero vamos ¿podrá venir para acá? no lo tengo claro vale, están enfrentándose a enemigos por ahí vamos a dejar todos los bocados que podamos porque esto se mantiene el daño hay un montón de enemigos aquí no, 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 no a ver no, aguanta el cabrón vale, me he quitado un capullo vale, va a venir a por mí este si, va a venir a por mí vale, me está poniendo minas encima de mí no sé si me va a dar aquí vale, ¿viene el boss o no viene el boss? no, no tenía que haber recargado está ahí enemigo por aquí vale, vale, no tenía que haber creado vale, vale, vale vale, vale, vale vale, vale vamos a ver ahora empezar a poner mines no hace daño aquí, como es posible vamos a bajar aquí no creo que me haga daño tengo varios tellos sobre mi vamos a ver 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 acabo de conseguir un hostia abierto ¿qué cojones pasó aquí? ¿qué cojones? ¿qué cojones? ahora vamos a meternos aquí dentro a desmontar cosas por aquí dentro tengo un refugio me acabo de cargar otro jefe colega la hostia y de los grandes a ver que tenemos este arma tengo que mirar a ver si tengo una mejor que este ah, tengo una BMW 89 experimental un francotirador dorado tengo que mirar si otro me vale la pena desmontarlo o no esta tengo una mejor que esta tengo que mirar este si lo puedo tengo que mirar este si lo puedo a ver si lo puedo quitarme más cosas a ver si puedo quitarme más cosas no, no lo tengo no, no lo tengo yo no tenía una KM89 experimental tengo ya esta la tengo puedo desmontar la que tengo aquí la Vintovka 1891 la que tengo que comprobar si tengo que desmontar la puedo desmontar yo creo que sin embargo esta es con esto fusil de francotirador lo guardamos y esta no sé si guardarla o vamos a guardarla mientras total siempre tiempo tiempo de tirarla y estas armas me las quedo todas no, esta, 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 esta y esta la tengo que desmontar la KM, la KVM la tengo que desmontar aquí debajo vale podré fabricar, bueno aquí no hay para fabricar munición bueno aquí ya me cargué otro boss puta madre tengo que ir ahora aquí no Dios mira vamos a ir aquí vale vamos a ir aquí y luchamos contra el que esté contra ese que está cerca pero claro luchamos en el próximo capítulo de momento lo dejamos aquí me voy a quedar bastante cerca del enemigo vamos bien en lo que es armamento no podemos quejarnos hemos conseguido bastante armamento bueno que hago aquí a ver hay por qué aparezco bueno no importa tengo un jefe cerca que es este a ver cómo es vale el siguiente que hay que cargarse luego ya nos cargaremos este a ver cuál es el perfil vale este es más jodido de eliminar pero bueno nos lo cargaremos pues nada lo dejo por aquí gente ya vamos limpiando el mapa ya van quedando van quedando menos jefes espero que no respawne vale pues nada lo voy a dejar por aquí ya sabéis si os ha gustado el vídeo véalo con un like si no con un dislike pero eso sí no olvidéis que nos vemos en el próximo vídeo adiós batmabe si no si no no